La adicción a los carbohidratos y a las grasas que detonen sobrepeso u obesidad puede ser una reacción patológica para disminuir los problemas de ansiedad, señaló Adolfo Alejandro Velasco Medina, coordinador de la Clínica de Atención Integral al Paciente con Diabetes y Obesidad en el Hospital General de México. Ya que la obesidad afecta la salud mental y física de quien la padece, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes y puede originar acoso o maltrato como consecuencia del aspecto físico. El médico adscrito a la Secretaría de Salud llamó a la población a mantener el control del peso corporal. Para ello, aconsejó llevar una alimentación balanceada con bajo consumo de productos industrializados y alto de alimentos de origen mexicano como maíz, nopales y quelites. Destacó también la importancia de respetar los horarios de comida, de evitar los ayunos prolongados, así como de procurar la ingesta de alimentos preparados en casa con las medidas de higiene apropiadas. Respecto de los ayunos de más de ocho horas, puntualizó que están relacionados con la ganancia de peso. Otras recomendaciones del especialista para mantener el control del peso corporal son realizar actividad física desde la infancia y evitar el consumo de tabaco y alcohol.